Oye, ¿qué te pasa? No, no, no me pasa nada, Álvaro. Estoy cansado. Ya, no me extraño. Entraré en la revista y el Kings te estás dando un tute. Pero pronto podrás dejar de ser camarero, porque vamos a triunfar con él hasta luego. Oye, ¿y tú no me tienes que contar nada? Pues no, que yo sepa. ¿Y lo tuyo con Carolina tampoco? Tú también. Entre Carolina y yo no hay nada. Qué raro. Porque ayer os vi besándose. ¿Nos viste? Pero claro, no quise interrumpir a los tortolitos. Y eso que me dijiste que no te gustaba, ¿eh? A ver. Pasó de pronto. Habíamos bebido, nos dejamos llevar, pero nunca he pensado en Carolina de esa forma. Ya te lo dije, para mí es solo una amiga. Álvaro, no me mientas, por favor. Te gusta y ya está. Las cosas no son solo blanco o negro. Ya, ayer parecía de color rosa, claro. Más bien fue gris. De hecho, nos quedamos los dos bastante cortados. ¿Por qué? A ver, el beso me gustó, pero no creo que vuelva a ocurrir. ¿Y ella cómo se lo tomó? Pues bien, ya te digo, fue un impulso. Pero va, vamos a trabajar. Y aún no hemos cerrado todos los contenidos de nuestro primer número. Tenemos mucho material, Álvaro. Ya, pero tenemos que pensar algo que arrasen los kioscos. Gracias.